Con la reactivación de algunos sectores de la economía en medio de la pandemia de coronavirus y la ampliación de la cuarentena nacional, la Alcaldía de la Jagua de Hidrico decidió ampliar el toque de queda. La Administración Municipal en cabeza del alcalde Obelio Jiménez continúa con esta medida para preservar el orden y salvaguardar la vida de toda la comunidad en medio de la crisis. Mediante el decreto número 104 del 11 de mayo del 2020, el toque de queda continúa hasta el próximo 25 de mayo y regirá todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.